Estamos con Lil Fredes, que es la que ha obtenido una mención de honor en nuestro concurso de bloggers. Lil, ¿cuál es tu blog? Mi blog se llama Simulaciones de un Fantasma. La dirección es cocoyazz.blogspot.com Cocoyazz.blogspot.com ¿De qué hablas en tu blog? Pues mi blog empezó como una suerte de diario de vida, con un poco de literatura, luego se transformó en literatura y ahora estaba centrado en plantear propuestas o ideas. ¿Cómo se te ocurrió participar en el concurso? ¿Qué te motivó a participar en el concurso? Bueno, eso ha sido una cosa bien linda, porque yo estoy trabajando un poco en redes sociales en el Marca del Cochabamba y me molesté mucho de que la gente no participaba, de que era muy difícil generar interacción y estábamos discutiendo con un amigo y me di cuenta que yo también caigo en el mismo error, o sea, que yo tampoco participo como usuaria y que solo me afecta cuando estoy yo trabajando por ellos. Entonces, solo el último día de la campaña y participé por eso. Uno llamando a la gente a que participe más en redes sociales, que tenemos grandes herramientas para hacerlo y no lo tenemos. Y como una forma de aportar, de retomar mi blog, de volver a participar, yo también, y de ser activa. Y no esperaba ni una misión ni ganar la vida por participar, pero hace muy bien poder tener una misión y poder cumplir con nosotros. ¿Qué opinas tú un poco del mensaje de la campaña de convivir, sembrar paz? ¿Cómo podemos convivir entre nosotros? Yo creo que está muy bien planteado y que es muy necesario en Bolivia empezar a plantearnos estas cosas, cómo es convivir con nosotros, porque a veces generamos mucho conflicto sin darnos cuenta que el trabajo en común es mucho más productivo y que igual nos queremos, nos peleamos un día y el que siento todos felices y asmiguen. Entonces, me parece que el tema de la campaña es muy importante para resaltar ese hecho que igual todos somos hermanos y que todos en algún momento vamos a trabajar. Muchas gracias. María Teresa. Mi blog es maite-mediodita.com ¿Desde cuándo eres blogger? Bueno, tengo bloggers en diferentes temas. Yo empezaba con el tema de manualidades. Más que todo un tema de pan de tiempo para compartir lo que yo hacía hace unos 5 años más o menos. ¿Nos puedes dar la dirección? Claro, es en mi maite.blogspot.com Luego yo había dejado mucho tiempo para la escritura. Se me ocurrió que un blogger era una buena forma de volver a tomar ese gusto que yo tenía por escribir, por hacer poemas, por expresarme al final. Entonces ahí creé el nuevo blog que no tiene ni un año de que participar en el blog. ¿Qué te motivó a participar en el concurso de bloggers? Me encantó el tema. El tema de la diversidad me parece muy interesante. La tolerancia, porque todo el mundo me gusta. Me gusta la campaña. La he seguido silenciosamente desde el inicio. Me pareció interesante poder participar. Ya. ¿Qué podrías hablar sobre el mensaje de la campaña? Convivir, sembrar paz. Es un mensaje muy importante, que necesitamos mucho los financieros. Aquí todos vivimos tan agitados, tan enojados con todos, tan preocupados por la política, que tal vez creo que deberíamos darle más importancia a lo que es sembrar paz para nosotros mismos, para un futuro, para nuestros hijos, para todos. Es fundamental.